¡Las palmas! Abre su voluntad en la tierra o en el cielo Y danos hoy el pan de cada día Díganos de tentación, díganos de todo mal Y perdón a nuestras ofensas con la piel Perdonamos a los que nos ofenden ¡Gracias! ¡Las palmas! ¡Música! Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado, sea tu nombre Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado, sea tu nombre Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado, sea tu nombre Abre su voluntad en la tierra o en el cielo Y danos hoy el pan de cada día Díganos de tentación, díganos de todo mal Y perdón a nuestras ofensas con la piel Y perdónamos a los que nos ofenden Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado, santificado, sea tu nombre Padre nuestro, que estás en los cielos Padre nuestro, que estás en los cielos Santificado, sea tu nombre Pantre nuestro, que estás en los cielos Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Estás en los cielos Santificado Se va a responder Padre nuestro Estás en los cielos Santificado Se va a responder Amén Amén Aleluya Amén 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 Aleluya, 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 Jesucristo es Señor. Aleluya, 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 Jesucristo es. Señor, Aleluya, 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 Aleluya. Jesucristo es Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.